Transmitiendo desde San Cristóbal, Venezuela, la emisora Católica del Táchira. Radio Natividad, 101.7, proclamando la buena nueva. Escuchas la radio Católica del Táchira. Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. ¿Usted se siente triste, preocupado y no sabe cómo disfrutar de paz en su corazón, en su familia? Entonces, les invitamos a escuchar Consuelo de los Afligidos, con la hermana Fanny Quiñones, por Radio Natividad. Bueno amigos, amigas, estamos aquí en Radio Natividad, 101.7, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Y amigos, vamos a continuar interesándonos, animándonos, con la lectura, y la comprensión, y la oración, con los Salmos. ¿Y qué son los Salmos, amigos? Es una incomparable colección de 150 composiciones poéticas sagradas, que tienen una gran variedad de estilos y de temas, desde la ardiente plegaria hasta el resumen histórico, desde un anuncio profético hasta un canto de guerra, desde una poesía dulce y apacible que describe las bellezas de la naturaleza, hasta un tratado profundo acerca de Dios. Unas veces presentan la descripción de la dura vida humana en la tierra, cruda, triste, con sus desengaños y traiciones, y otras se elevan como una ráfaga de luz a presentar la vida divina y la paz que espera a los amigos de Dios. Los Salmos tienen una gran variedad de matices, según las circunstancias personales o históricas en que fueron inspirados. En ellos se retratan las penas y goces de la vida humana, los peligros y los triunfos, los temores, los anhelos, los pesares por los que tiene que pasar el pueblo de Dios y la brillantísima y emocionante y prodigiosa historia de la humanidad. Todo esto pasa ante los ojos del lector mientras va leyendo los Salmos y al recitarlos va escuchando los gemidos de los salmistas, unas veces por los pecados propios, otras veces por los del pueblo y también las descripciones lastimosas de las derrotas sufridas por los que siguen al Señor cuando se olvidan de cumplir sus mandamientos. Luego se siente describir con detalle los mandatos divinos y se va viendo dibujada poco a poco con trazos admirables la figura del Redentor. Y los antiguos pueblos, por ejemplo los egipcios, los babilonios, tenían muchos himnos a sus dioses, pero entre aquellos himnos y los Salmos de la Biblia hay la distancia que separa lo humano de lo divino. Los Salmos son oraciones inspiradas directamente por Dios para que toda la humanidad en todos los tiempos y países cante a su Creador. Y no se encuentran explicaciones humanas suficientes para comprender por qué se adaptan de manera tan admirable a las necesidades de todas las personas, de todas las situaciones, en todos los sitios y en todos los siglos. La razón no puede ser otra sino esta, que el autor principal de todos los Salmos es Dios. Y los Salmos se pueden llamar obra divina, porque aunque los compusieron humanos en diversos siglos, sin embargo, cada uno fue guiado directamente por el Espíritu Santo al escribirlos. Y este libro poético por excelencia en toda la Biblia se llama El Libro de los Salmos. Y ninguna colección de cantos de ninguna literatura contiene una riqueza tan abundante y tan exquisita como estos ciento cincuenta poemas. Entonces, amigos, ¡qué hermoso! Los Salmos son la voz de todos los que lloran, de los que adoran, de los que dan gracias, de los que piden perdón. Es la voz de todos. Así que, amigos, hoy vamos a ver un Salmo precioso, el Salmo 121, entre paréntesis, 120, porque recordemos que a partir del Salmo 10 tienen dos numeraciones. ¿Por qué? Porque una numeración es del texto hebreo y la otra es de la Biblia griega o latina. Entonces, el Salmo 121 que ustedes van a buscar tiene dos números, 121, entre paréntesis, 120. ¿Y qué comienza? Diciendo, levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor te guarda, guarda tus entradas y salidas. Ahora y para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones. 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 Bueno, amigos, amigas, qué alegría es entender cómo orar con los salmos. ¿Cuántas veces usted se identifica con un salmo o con los versículos de un salmo y usted dice, es más, se lo aprende, lo repite, se siente feliz, se siente seguro, se siente perdonado o se siente cuestionado para hacer una buena confesión? Los salmos son como dirigidos a cada uno de nosotros. Entonces, qué hermoso, amigos, hablábamos del salmo 121, entre paréntesis, 120. Pero, amigos, recuerden que para orar con los salmos, para leerlos, así sea para leerlos, debemos pedir la ayuda primero al Espíritu Santo y para que el Espíritu Santo nos ayude a copiar, oigan, a grabar esos versículos, esa parte del salmo que Dios le dirige a usted, que me dirige a mí para ayudarme, para consolarme, para alertarme, para corregirme. Entonces, vamos a invitar al Espíritu Santo. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Amén. Y para que este salmo, amigos, llegue a todos, así no estén escuchando, la palabra tiene poder para llegar a todos los rincones del mundo entero, según la acoja usted y yo, según la vivamos nosotros, tiene ese poder para llegar y cubrir el mundo entero. Digamos unidos, ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones, enciende en nosotros enciende en nosotros el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, y todo, todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Y amigos, vamos a invitar a la Virgen también, la Madre, ella está contenta, amigos, de que nosotros vayamos a los salmos, a la palabra de Dios para sentir esa presencia, esa alegría que nos transmite el Padre en el nombre de Jesús a través del Espíritu Santo. Digamos unidos a la Virgen para que sea nuestra compañera de camino también. Dios te salve, María, a todos, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Salmo 121, entre paréntesis 120, levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Usted dice hoy, Dios mío, ¿quién me ayudará? Voy a buscar, a ver, voy a revisar el celular, a ver, ¿quién me ayuda? Levanto mis ojos a los montes, levanto mis ojos, levanto mi corazón a Dios. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. En vez de revisar su celular, a ver, ¿quién le ayuda? Tome su Biblia, busque el Salmo 121, entre paréntesis 120, y fíjese que la ayuda le viene del Señor que nunca le va a fallar. El Señor es mi pastor, nada me falta. Él nunca, Él es su pastor. Y continúa diciendo, no permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme, no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda su sombra, está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Qué hermoso, amigos, que nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer el Salmo, pedirle ayuda al Espíritu Santo. Leemos el Salmo, amigos. Después que lo leemos, nosotros nos detenemos en silencio. Leo el Salmo en silencio, o así, en un tono bajo. Y luego empiezo a ver ese versículo, esa estrofa que Dios me está diciendo es para ti. Alégrate, te protejo, yo soy tu guardián, yo estoy a tu derecha. Amigos, qué importante es orar, orar la palabra de Dios, orar con los Salmos, orar aquella palabra que Dios le presenta cada día. Ahí hay algo para usted, para mí. Entonces, amigos, no permitirá que respale tu pie. Tu guardián no duerme. Usted va a acostarse al final del día, usted va a dormir, pero ahí está su guardián, ahí está Dios. Amigos, no duerme ni reposa el guardián de Israel. El Señor te guarda su sombra, está a tu derecha, de día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. Qué hermoso, amigos, detenernos. Pero fíjense que es con la ayuda del Espíritu Santo. Los Salmos no son para leer como el periódico, como los mensajes del celular, como los correos, no, amigos. Los Salmos y la Palabra de Dios son para leerlos, pero luego guardarlos en el corazón, para orarlos y para hacerlos vida. Amén. Virgen María de Jerusalén, la más bella de Israel. María, óyeme. www.radionatividad.com Vas en sintonía de Radio Natividad. Radio Natividad. Y, amigos, amigas, qué alegría es venir a este Salmo 121 entre paréntesis 120. Hace como 25 años, amigos, o más. No sé si más. Alguien me dijo, Fanny, ese es el Salmo del viajero. El Salmo del viajero. Yo decía, ¿por qué? Escuchemos. El Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas ahora y para siempre. Cuando tomo este Salmo, amigos, en este momento, pensaba en tantas personas que viajan por caminos peligrosos arriesgando sus vidas. Se llama del viajero, del peregrino por las personas que iban peregrinando hasta Jerusalén antes. Pero fíjense, amigos, en este momento y ustedes y yo, escuchando este Salmo, pensemos en esas personas y luego vamos a orar. Esos hermanos que van viajando y que han viajado, amigos, o que se han quedado en algún lugar que no han podido continuar su viaje, el Señor te guarda a su sombra. Está a tu derecha. De día el sol no te hará daño ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. Dios guarda tus entradas y salidas ahora y para siempre. Qué hermosa manera, amigos, de bendecir usted, mamá, si tiene hijos viajeros que van de camino. Bendígalos y no solamente hoy. usted, papá, tú, joven, a tu papi que va de viaje, a tu mami, a quien sea, qué hermoso es bendecir con la palabra de Dios. Entonces, amigos, que usted pronuncie ahí el nombre de su hijo, cómo se llama su hijo, su hija, va saliendo de viaje, va de vacaciones, que Dios, Roberto, que Dios te guarde a su sombra, que Dios te guarde de todo mal. Él guarda tu alma, que Dios guarde tus entradas y salidas ahora y para siempre. Qué hermoso, amigos, que nosotros aprendamos a bendecir. Y yo, pues, varias veces cuando me dicen que alguien va de viaje, yo le mando unos versículos, nada más, de este maravilloso Salmo 121, entre paréntesis 120. entonces, amigos, ¿vieron? Uno llega, si yo sigo leyendo este Salmo, me sigue llegando al corazón, es una unción, amigos, porque es palabra de Dios y que se puede seguir usando, seguir empleando en diversas situaciones. Qué bonito que usted le diga eso a alguien, o esto que decíamos, ¿quién se siente mal hoy? ¿Quién está? ¿Saben qué, amigos? Ahora estoy viendo personas muy desanimadas y caballeros, amigos, caballeros. Entonces, levanto mis ojos a los montes, levanto mi mirada, Señor. Señor, escucha mi oración, atiende a mi súplica. En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia. Qué bonito, amigos, que nosotros en vez por eso, al ir mirando los salmos, vamos encontrando plegarias que se adaptan a lo que estamos viviendo. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Diga conmigo. Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. ¿Usted está desanimado? fíjese, fíjese, amigo, desanimada, entonces levante su mirada, sus brazos con alegría, amigo, deténgase allí, reciba esas bendiciones de Dios y la gloria de Dios estará sobre usted. La gloria de Dios permanecerá sobre usted, sobre su familia. Pero, ¿qué hay que hacer? Dirigirnos al Dios Todopoderoso. A Él en Él es que tenemos que buscar. Él es nuestro refugio. Él es nuestra esperanza. Entonces, amigos, cambiemos las quejas, dejemos las palabras negativas. Hoy me siento mal, estoy deprimido, estoy deprimida. Esto, por favor, levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Se dan cuenta, amigos, lo que es el Salmo, lo conocemos todos. Es el Salmo 23, entre paréntesis, 22. ¿Yo? me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. La palabra de Dios tiene poder, amigos, para darle a usted lo que dice ahí, para darme a mí lo que dice, lo que contiene. Con esta alegría, amigos, con esta alegría, retomemos esa esperanza y esa confianza en Dios. Amén. Radio Unatilidad Más que una radio, una bendición. Alabando a Dios en todo tiempo. Bueno, amigos, si vamos a ir terminando y saben qué vamos a hacer, vamos a orar por ustedes conmigo. Vamos a orar por todos, amigos. Dios, y para que ustedes vayan grabando, ustedes después toman su Biblia. A lo mejor la tienen en este momento. A lo mejor algunas palabras diferentes, porque hay diferentes traducciones. Entonces, pero usted va a seguir bendiciendo sus hijos, su familia y también unidos vamos a bendecir a todos los viajeros que en el mundo entero salen en aviones, en barcos, en autobuses, en bucetas, en carros particulares. Qué hermoso, amigos, que podemos nosotros bendecir a todos los hermanos del mundo entero con esta palabra de Dios del Salmo 121. Qué hermoso, amigos, que le podamos decir vamos a orar, amigos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra hermosa, gracias por este Salmo 121. Bendito seas porque es verdad que el auxilio nos viene de ti. En este momento, Señor, si hay alguien que estaba desanimado, ¿quién me ayuda? No cuento con nadie. Borra esas palabras, Señor. Y desde aquí, Señor, ayudamos a levantar esos brazos caídos. Toma, Señor, esos brazos caídos, esas rodillas vacilantes. Tómalas, Señor, y levanta a esos hermanos, levántalos y convéncelos, Señor, de que el auxilio nos viene de ti, que eres el poderoso, el que hizo el cielo y la tierra. Bendito seas, Señor, porque no permites que respalemos, porque tú nos guardas, Señor, porque tú no duermes ni reposas, porque eres nuestro guardián. Señor, bendice y guarda a cada persona que está viajando, que está viajando hoy o que sale de su casa en este momento para el trabajo, para una carretera, a donde vaya. Señor, guárdalo, guarda a este hermano, a esta hermana a tu sombra, Señor, sigue a la derecha, camina con ellos, Señor. Señor, guárdalos del sol, que el sol nunca nos haga daño, ni la luna de noche. Bendito sea, Señor, guárdanos y a todos y a aquellos viajeros que están en un sitio, que no han podido continuar un camino, si es tu voluntad, Señor. Ayúdalos, guárdalos de todo mal, guarda sus almas, sus vidas, proveelos, Señor, y proveenos a todos de aquello que necesitamos según tu divina voluntad. Señor, bendice también a los que van regresando, a quienes hoy regresarán de su empleo, de su trabajo, de una ciudad, de un país, a los que están tomando aviones, automóviles, autobuses, cualquier medio de transporte. Guárdalos, Señor, guárdalos así como los guardaste y los has protegido para irse. Protégelos, Señor, al regresar. Protégelos hoy, Señor, en este momento, en este día y para siempre. amén, amén y amén. Con esta alegría, amigos, qué hermoso tomar la palabra de Dios para orar. Tómelo, este salmo, para bendecir a sus hijos, a su esposo, para usted mismo cuando se levante. ¿Qué va a hacer? O en cualquier momento. ¿Me estoy desanimando? No. Levanto mis ojos a Dios. ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y que Dios le proteja hoy, que nunca resbale su pie, y que Dios dirija sus pasos, que no usted no se desvíe hoy, ni nunca, ni a la derecha, ni a la izquierda, sino que camine por el camino correcto. Amén.